Desde que salieron de Honduras, Noemí y sus tres hijos menores han afrontado días de caminata y noches a la intemperie atravesando México, con la esperanza puesta en poder entrar a Estados Unidos. La mujer y sus hijos forman parte de la actual oleada de miles de migrantes, muchos de ellos familias con niños, que buscan cruzar la frontera de Estados Unidos alentados, según expertos, por iniciativas del presidente Joe Biden de suavizar algunas restricciones migratorias. Noemí partió con sus tres hijos de 8, 12 y 16 años, su pareja y su cuñado, desde la ciudad hondureña de San Pedro Zul en diciembre pasado, luego de que su casa y su negocio de dulces fueron devastados por los poderosos huracanes Eta e Iota. Relató que vivían en una tienda de campaña en la calle cuando optaron por migrar, porque Biden, que prometía un trato más humano para migrantes, reemplazaría al entonces presidente Donald Trump, cuyo gobierno aplicó duras políticas contra la migración irregular. La familia ha descansado los últimos días en un albergue para migrantes en el oeste de la Ciudad de México. Como ella, miles de centroamericanos y mexicanos se han dirigido este año hacia la frontera de México con Estados Unidos, empujados en buena medida por la creencia de que el gobierno de Biden, comenzado en enero pasado, admitiría a los niños y las solicitudes de asilo. En febrero pasado, la patrulla fronteriza llegó a su cifra mensual de detenciones más alta desde 2019, tras sumar más de 100.000 personas arrestadas, incluidos casi 9.500 menores, que migraban sin la compañía de un adulto, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en inglés. La directora de Casa Tochan, un albergue en la capital mexicana, Gabriela Hernández, coincidió con analistas que han señalado que la nueva oleada migrante era empujada en parte por las propuestas de Biden como una eventual reforma migratoria o cambios en materia de asilo. Mucha gente de paso, mucha gente ilusionada y engañada por los polleros, pensando que con niños pasan, pensando en que van a poder pasar, que es el momento de pasar. En escala en la capital mexicana, Noemí afirmó que en breve continuarían con su recorrido hacia Estados Unidos, aunque sin saber muy bien lo que harán una vez que lleguen a la frontera, donde miles de personas han sido rechazadas este año, como ocurría durante el gobierno de Trump. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.